Muy buenos días amigos de Noticias 24 7, nos encontramos sobre la carretera Juan Capitán El Chihue, mejor conocida como carretera Rombo Nuevo, un lugar donde ha sido escenario de diferentes accidentes vehiculares, en esta ocasión en una salida de camino, que afortunadamente estamos a 15 metros de llegar a un arroyo, que afortunadamente se detuvo antes, queda totalmente destrozado este vehículo tipo Focus, como lo podemos observar, son 30 metros aproximadamente que se sale de camino, no vuelca, no volantea el chofer de esta unidad tipo Focus, y estamos hablando de 15 metros que estuvo a punto de caer a un arroyo que se encuentra aquí a mis espaldas, estamos hablando de unos 15, 20 metros de llegar hasta este punto donde se encuentra este arroyo, este puente aquí en la carretera Rombo Nuevo, kilómetro 8, y estamos hablando de unos 20 metros de profundidad, al menos aquí en este arroyo que nos encontramos sobre la carretera Juan Capitán El Chihue, mejor conocido como carretera Rombo Nuevo. Maneje con precaución, es una salida de camino, no terminó a mayores, el chofer, el conductor, resultó ileso, no volanteó, siguió su camino, y no tampoco se proyectó contra los salud que se encuentran en esta zona, y estamos hablando que prácticamente se salva de morir el conductor de este vehículo Focus, este Ford Focus, aquí a la altura del kilómetro 8 de la carretera Rombo Nuevo. Muy buenos días. Muy buenos días.